Bueno, en una intervención muy breve, en los festejos de Madre Antonia, de nuestra fundadora, pues se ha reunido también la comunidad de padres de familia, todos somos parte de esta familia, también mencionaban acertadamente, de verdad, el señor Piñedro, nuestra madre María, nuestra madre fundadora, y en esta ocasión contamos con las mamás de algunos de ustedes, jóvenes, alumnos, es un honor para el colegio que nos reunamos como la familia, o miedo que somos, y en esta mañana, pues, estas mamás de familia nos van a entonar un popurín del Grupo Mosedades, el Grupo Mosedades, todos sabemos, surgió en la década de los ochentas, y se caracterizó por hacer música coral vocal bellísima. Con ustedes, el Grupo de Mamás, entonando el popurín de Mosedades. Un aplauso. Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de mi muerte, eres tú, como el agua de mi muerte, eres tú, eres tú, como el agua de mi muerte, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. En la plaza vacía nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanza y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace al andar El agua de ese río que es como un grito de libertad Que es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar No tómame, no déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y un beso sale a tu paladar Y me admira porque callo y vino al cielo Porque no dejo llorar Y te sientes cada día más pequeño Y es que más que mirar No tómame, no déjame Ni testigo ni te quito libertad Pero si tenés el miedo Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a caer Me admiras porque callo y vino al cielo Porque no dejo llorar Y te sientes cada día más pequeño Y es que más que me da Y es que más que me da Y es que más que me da Tómame, no déjame Y si vuelve, trae contigo la verdad Trae en mí a la mirada Trae contigo mi vida Si es mejor que yo podré entonces Lloraré Y es que más que me da Y es que más que me da Un beso más fuerte, por favor Muchas gracias Y bueno, estamos llegando al final De esta manera cultural Muy innovadora Muy variada Y a continuación tenemos La presencia, la participación De la licenciada Ingrid Dicer Hernández Varela Que estudió la licenciatura de música Con especialidad en canto En la Benéverita Universidad Autónoma de Puebla Y nos deleitará con el cuarto movimiento Del motel del compositor Antonio Vivaldi Titulado Aleluya La licenciada estará acompañada Por el pianista Daniel Morales Demos un fuerte aplauso, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!